Hoy vamos con toda la actitud, todo el flow, miren nada más, chiquitos, bling bling, combinados y toda la cosa, outfit be elegance, outfit, no sé quién sea el outfit, pero... Outfit be... Calentaste la nevera Ahora sí, arreglados, bellos y guapos, nos vamos a... ¡Disney! No quiere despertar bien mi bebé Espero que lo despierten los juegos ¡Holi! Hoy nos vamos a volver a cansear todo el día, venga, a caminar y a mover sus piernitas Está super cool la casa de Tarzán, pero está bien cansada Está bien padre Tarzán ¡Mira! Hola mi amor Hola, ¿qué quieres? Eres tú mi amor Hola, hola Estamos aquí en el Piratas del Caribe Hay una cola enorme, no es la mía, para... Piratas del Caribe ¡Es neta! Estas son sus vacaciones Estas son sus vacaciones de mi hermano No quiere despertar bien mi bebé Espero que lo despierten los juegos Sí, sí, sí va a despertar ¡Holi! ¡Holi! Hoy nos vamos a volver a cansear todo el día ¡Venga! A caminar y a mover sus piernitas Está super cool la casa de Tarzán Pues está bien cansada Está bien padre Tarzán ¡Mira! ¡What! ¡Hola mi amor! ¡Hola! ¿Me quieres? Eres tú Hoy vamos con toda la actitud, todo el flow Miren nada más, chiquitos Blin, blin Combinados y toda la cosa Outfit be elegance Outfit... No sé quién sea el outfit, pero... Outfit be... Calentaste la nevera Ahora sí, arreglados, bellos y guapos Nos vamos a... ¡Disney! 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 ¡Disney!